Una dura advertencia ante las conversaciones estratégicas entre Estados Unidos y Rusia. La Unión Europea y los Estados miembros tienen una posición de fuerza muy común. Los Estados Unidos están juntos, los aliados de la OTAN están juntos, y estamos diciendo muy claramente, y estas son palabras muy claras, que habrán consecuencias masivas y un coste severo si Rusia se aventura en Ucrania con una acción militar. Una muestra de unidad por parte de Occidente en su intento de disuadir a Moscú de invadir Ucrania. El Kremlin centró decenas de miles de tropas rusas a lo largo de la frontera ucraniana, un movimiento de Vladimir Putin, mientras aumenta la presión sobre Occidente para detener la expansión de la OTAN al este. Putin no puede aceptar que Ucrania o Georgia se incorpore a la OTAN. Puede que haya llegado a un acuerdo con los Estados bálticos, que son una causa perdida, una parte de la OTAN y todo eso. Pero ha decidido aferrarse al final en Ucrania, y la única manera de asegurar su autoridad política sobre Ucrania es creando tensión en la frontera. El domingo en las conversaciones de Ginebra, Rusia dijo que no se dejará amenazar para hacer concesiones. Se trata de una respuesta a las posibles medidas punitivas que discute Estados Unidos, incluyendo sanciones al círculo íntimo de Putin, la cancelación del gasoducto ruso Nord Stream 2 hacia Alemania, o la más drástica, cortar los vínculos de Rusia con el sistema bancario internacional. La Casa Blanca desestimó las exigencias del Kremlin sobre la OTAN como algo que no tiene sentido. Tras el levantamiento ucraniano de 2014, que derrocó un gobierno cercano a Moscú, Rusia ha intervenido repetidamente en Ucrania, anexionándose la península de Crimea y apoyando los levantamientos separatistas en dos provincias del este.